Con el video anterior me di cuenta que hay mucha gente que quiere aprender a manejar, que necesitan sacar el carnet, pero que también necesitan ayuda. Así que continuemos con las preguntas que les van a tomar en el teórico. Luego de un largo viaje en ruta, realizó una parada y le faltan muy pocos kilómetros para llegar a destino. ¿Es necesario que todos los ocupantes vuelvan a ponerse cinturón de seguridad? A. No, solo es obligatorio para los que se ubiquen en los asientos delanteros. B. No, porque se está por llegar a destino. C. Sí, porque su uso es obligatorio para todos los ocupantes. Es la C. Es obligatorio para todos los ocupantes. Otra pregunta. La persona que se da la fuga en un siniestro vial, dejando a alguien herido, ¿puede ser juzgado por el delito de abandono de persona verdadero o falso? Verdadero. El factor ambiental es el principal factor de riesgo, ya que las colisiones, en su mayoría, se deben a las condiciones meteorológicas en el camino. ¿Verdadero o falso? Falso. Durante un siniestro, si el conductor del vehículo no lleva puesto el cinturón de seguridad en la herva, ¿le salvará la vida ya que puede sustituir al cinturón de seguridad? B. Evitará que sufra lesiones siempre y cuando el siniestro se produzca a menos de 80 kilómetros por hora. C. Puede provocar lesiones graves. Es la C. Puede provocar de igual manera lesiones graves.